¡Suscríbete al canal! El asistente de voz más potente para Android, avalado por más de 100.000 descargas de su primera versión beta. ¿Hay que irse a Silicon Valley para triunfar? Pues aquí, en España, un emprendedor es un autónomo al que se le ha ocurrido una idea y, según sus propios padres, se va a morir de hambre y en dos meses vendrá para que le digamos, te lo dije. Lo mejor era hacer una oposición y estar 50 años trabajando encerrado en las mismas cuatro paredes. Pero en Silicon Valley, ¡bah! En Silicon Valley todo es distinto. Allí dices entrepreneur y casi que te invitan a champán. Incluso si te va bien, es posible que Justin Timberlake haga de ti en una peli. Si es que incluso, de fracasar, sacan algo que destacar. Su charla se titula Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley. La podéis comentar con el hashtag SVEB. SVEB, S-V-E-B. Además, las preguntas como siempre, S-V-E-B-P. S-V-E-B-P. Él es CEO y fundador de Sherpa y presidente de la Bilbao Web Summit. Tiene 31 años y ha estudiado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la Harvard Business School. Con un aplauso recibimos a Xavier Uribe Echeverría. Hola. ¿Dónde está? Hola, ¿qué tal? Este. Ah, vale. Bueno. ¿Qué tal estamos? Bueno, parece que he espantado a todos casi. A ver si cuento algo que os sirve de algo. A mí me dijeron que tenía que hacer una ponencia sobre Silicon Valley, sobre el éxito y fracaso. Yo no sé si soy la persona más indicada para hablar del éxito y el fracaso porque creo que ni he tenido éxito rotundo ahí ni tampoco he fracasado rotundamente. Espero que dentro de 10 años tenga más experiencia en esto y por lo menos tenga, pues igual, con un poco de suerte, un éxito y supongo que varios fracasos también. Pero bueno, yo creo que lo que voy a contar es una experiencia personal de qué es, de estar allí y ver lo que se palpa en el ambiente, ¿no? Qué es lo que me habían pedido la gente de EVE. Bueno, lo primero que quería contar es qué es, por qué se llama Silicon Valley. Bueno, ¿cuántos de aquí habéis estado en Silicon Valley? A ver, no mucha gente, ¿no? Tres personas, creo, ¿no? O dos personas. No, ahí, por ahí hay más, por ahí hay más, vale. Bueno, pues no mucha gente. Hay mucha gente que se pregunta por qué se llama Silicon Valley. La mayoría lo sabréis y otros os lo cuento ahora, ¿no? Bueno, al principio, pues hay gente que piensa que es por silicona, o sea, es decir, silicona en inglés no es silicon, es, o sea, bueno, es silicon, pero con una E al final. Entonces, silicon es silicio, ¿no? Y el valle del silicio, porque los chips dicen, bueno, que están hechos de silicio, ¿de acuerdo? Bueno, voy a contar primero unos mitos, unos falsos mitos, después hablaré un poquito del fracaso y luego bastante del éxito. Bueno, lo primero que... voy a hacer una introducción del valle, de cómo es eso. Lo primero que pasa cuando llegas es que lo primero que te das cuenta, por lo menos yo que vengo de una tierra donde hay muchos montes y valles y de todo, es decir, ¿dónde está el valle? Es decir, eso es como una esplanada gigante que no ves un monte en kilómetros y para ellos es un valle, ahí en Estados Unidos todo es grande. Para ellos es un valle, pero bueno, es como decir, no sé si suelo decir el valle de Vitoria o el valle de Madrid, por decirte algo, ¿no? Hay unos montes a no sé cuántos kilómetros y hay otros montes a otros tantos, ¿no? Bueno, esto es un poquito Silicon Valley, para que veáis. Aquello de ahí es San Francisco y toda esta zona, pues por aquí hay unos montes, por aquí también toda esta zona que puede haber, pues desde San Francisco hasta Redwood City, pues no sé si habrá 50 millas o una cosa así, pero hay bastantes kilómetros, aunque no se vea. O sea, es un espacio muy muy grande donde una empresa está en San José o en Mountain View, que está Google, ahora ya, y Twitter está en San Francisco, por ejemplo. Luego, pues bueno, Redwood Source, ahí está Oracle, bueno, ahí están bastante esparcidas. No es como un parque tecnológico que todos se imaginan cuando van a Silicon Valley, o sea, es como más que una comunidad autónoma entera. Vale, otro de los falsos mitos, suelen decir, es que lo suelo escuchar mucho, es, joder, vas allí y es que estuve hace poco, bueno, hace un tiempo en una reunión de un tema para una financiación de una compañía y había gente que decía, esta empresa va a Silicon Valley y levanta 5 millones. Y a mí me hace mucha gracia, o sea, porque yo, bueno, yo por lo menos no lo consigo tan fácil, vamos, ni de lejos. Y además le suelo decir, oye, si esto es cierto, si esto es cierto, le pago yo el billete, joder. O sea, a nada que luego me devuelvas el favor, joder, por 5 millones de euros un billete de avión que no vale ni 800 euros, pues merece la pena, ¿no? Pero no es así, no regalan nada, hay muchísima competencia, muchísima competencia. Es decir, cuando aquí puede haber tres proyectos buenos presentados al mismo inversor, allí igual hay mil, mil compitiendo por el mismo dinero. Es cierto que hay muchos más inversores, pero que también todo el mundo va allí, a por dinero. Hay otras cosas, independientemente de esto, hay otras cosas que me gustan mucho de Silicon Valley, ¿no? O sea, o de esta zona, de esa zona del mundo. Por ejemplo, la Open Doors Policy, o sea, la política de puertas abiertas, que viene a ser como, bueno, suele ser más entre empleados y directores y todo eso dentro de la misma empresa, pero también yo lo suelo utilizar como que puedes quedar casi con quien te propongas, que te van a recibir. La mayoría de gente te recibe, o sea, es bastante abierta en ese aspecto. O sea, da igual que sea el CEO o el director de algo, que por lo menos cinco minutos te va a dar. Ahora bien, si no los aprovechas, pues bueno, problema tuyo. Otra cosa es multiculturalidad. Yo no digo que esto sea de imitar, sino que, no, multiculturalidad, multinacionalidad, multitodo. Ahí vas a, no es que tengamos que imitar eso, sino que tenemos que imitar cómo te trata la gente allí. Allí no te sientes extranjero. Yo no me siento extranjero. Vas allí, pero igual es, todavía no, a ver, no estoy seguro porque, igual es porque nadie es de allí. O sea, yo creo que conozco una persona que haya nacido en San Francisco. O sea, no conozco, creo que no conozco a nadie más. Todo el mundo es de otros países o de otras zonas de Estados Unidos que ha ido allí, pues, a lanzar su empresa. Otra cosa que me llama mucho la atención es la generosidad. Os lo voy a poner con un ejemplo. Mirar, allí la gente te ayuda sin pedirte nada a cambio. Y es curioso. O sea, se genera un círculo vicioso de yo te ayudo a ti y a veces llegas y dices, no, espera, que te voy a presentar a este. Mira, que es mi amigo, que igual le apetece invertir en tu empresa, tal. Y ves, dices, ¿qué me va a pedir a cambio? Pero realmente no te pide nada a cambio. Y es un círculo de generosidad que igual en tu vida le vas a hacer un favor a esa persona. Pero quizá tú le haces el favor a una persona que esa persona sí le hace el favor. Es decir, es un círculo que se retroalimenta y que yo creo que es parte del éxito de esa zona. Tengo un ejemplo que hice cuando estuve en una conferencia en Barcelona este año. Me pasó una cosa curiosa, que es justo todo lo contrario a lo que ocurre ahí. Alguien me comentó, una persona, oye, ¿quieres contactar con esa compañía? Pues mira, yo conozco al director de no sé qué. Le dije, oye, pues si me presentas, pues te lo agradecería. Y me dijo, a ver, bueno, pues del negocio, ¿qué comisión me das o qué porcentaje? ¿Vale? Del negocio que vayas a hacer con ellos. Es curioso. Eso, o sea, es impensable allí eso por una parte. Y le dije, no, no, gracias, no quiero que me presentes. No, no, si vamos de esta manera. Pero curiosamente me vino él al de un mes pidiendo un favor que le presentara a otra persona de otra compañía. Y yo se lo hice, no le pedí nada. Porque eso no es mi negocio. O sea, es decir, ellos tienen claro a qué te dedicas. Y todo lo demás, si les puedes ayudar, bien. Pero yo me dedico a mi empresa, no me dedico a sacar un porcentaje de aquí, de aquí y de allá. ¿Vale? Bueno, el fracaso. Esto es muy interesante, es muy interesante. Porque, y, os voy a contar desde mi punto de vista. O sea, y voy a hablar bastante poco. A ver, suelen decir que allí fracasar es bueno. Hombre, no es así. No es así. Porque todo el mundo dice eso, joder. Pues vale, pues coge también un millón de euros que lo tiro a la basura. Y fracaso, ¿no? O sea, no es ese el plan. Fracasar inconscientemente o intentando no fracasar puede, o sea, no es malo. Puede llegar en unos casos a ser bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que has aprendido. Normalmente suele decir, ¿no? En alguna conferencia he escuchado. Algunas veces gano y otras aprendo, ¿no? Es decir, que realmente donde aprendo no es cuando lo hago bien, sino cuando lo hago mal y digo, no tenía que haber hecho esto, ¿no? Entonces, eso lo toman como quizá un plus algunas veces. Pero tampoco es tan literal de decir, oye, joder, que fracasar es bueno. No, no es tan bueno. Por lo menos para mí no. Y no me gustaría estar delante de un inversor diciendo que he tenido tantos fracasos. Ahora bien, si he tenido un éxito y tres fracasos, sí que puede ser bueno. Pero habiendo tenido un éxito. ¿Vale? Una de las cosas que también hacen muy bien en Estados Unidos o algunas compañías que ya conoceréis es gestionar el fracaso. Antes, gracias a Oscar, que me ha iluminado, el anterior ponente, Ignacio, ha comentado un tema que ha dicho, creo que la frase ha sido, no podemos ser infalibles, pero sí podemos ser honestos. Y eso en Internet, que es muy meritocrático, funciona. Funciona, funciona. Este es el caso más, bueno, que más me ha venido a la cabeza, que es el de, no sé si recordáis, supongo que si sois tuiteros os acordaréis de la ballena de Twitter. Ahora ya casi no aparece, o por lo menos yo no la he visto en años o en tiempo, ¿no? Que era cuando había más capacidad de la esperada, pues te sacaban eso, pero tampoco te molestabas tanto, ¿no? Por lo menos yo no me molestaba tanto, tampoco soy un súper tuitero, pero bueno. Bueno, que saben gestionarlo y decir, pues la verdad, que oye, mira, pues la hemos cagado, pero déjanos tiempo, que es un servicio gratuito, que lo intentaremos resolver lo antes posible. Bueno, y ahora sobre el éxito. A ver, yo os voy a hablar sobre el éxito desde el punto de vista mío, personal, que vamos, que habrá mil maneras de tener éxito, pero a mí me gustaría hablaros de cómo tener éxito habiendo montado una empresa. Porque hay muchas, o sea, el éxito son muchas cosas, o sea, cada uno puede tener su punto de vista sobre el éxito. El éxito puede ser también, pues, para una persona, pues, ligar. Para otra persona puede ser trabajar poco. Para otra persona tener no sé cuántos millones, eso es el éxito. Y para otros, pues, cambiar el mundo, ¿no? Yo voy a hablar del éxito, de cómo conseguir el éxito con una persona, o sea, con una empresa, una startup, desde mi punto de vista. Mira, si yo os pregunto a vosotros cuáles son las claves para tener éxito, ¿qué me diríais? A ver, si atreve alguno. Con una empresa, ¿eh? Dime. Muy buena. Yo me... Más ajo de la presentación. Que no. Que no. A ver, otra. Perseverancia. Muy bien. Más. ¿Qué te crees lo que es un tema? ¿Qué te crees? Bueno, pues, sois muy buenos todos. Porque la gente suele decir otras cosas. Siempre las tengo. La gente suele decir estas cosas, pero realmente voy a hablar un poco de lo que estabais diciendo vosotros. La gente suele decir, tener una buena idea. Si tienes la idea feliz, ya está, ya lo tienes hecho. O tener un buen equipo. Si tienes un buen equipo de gente fantástica, lo consigues. O tener dinero. Si te dan... Yo con esta ya tengo la idea, pero si me invierten en la empresa, seguro que triunfo. O tener suerte. Hay algunos que le dan toda la suerte. Pero yo siempre lo que digo es que, mira, todo, 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 todo ello depende de una sola cosa. Depende de una sola cosa. Que eres tú. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que tú, si quieres tener un... Si el equipo lo creas tú. Si tú has montado la empresa, lo creas tú. Tú tienes que ser capaz de convencerle a un tío que es fantástico, sea, da igual que sea programador, que financiero, que lo que sea. De que viniendo a tu empresa, cobrando menos, porque seguro que cobra menos que donde está cobrando ahora, quizá un día, un día te venga y cobre mucho más y que triunfe o que tenga satisfacción personal. Pues eso al final tienes que ser tú capaz de inculcar esa pasión y decirle, mira tío, o sea, vente a este equipo que lo vamos a lograr. Lo mismo con el dinero. Si necesitas dinero y te presentas donde un inversor, o sea, es que el 99% es como lo presentes, que le cuentes y que tengas agilidad en esa respuesta. Es decir, al final que tú te creas tu propia suerte. Esto es una de las cosas que me dijo el primer inversor que vi en Silicon Valley. Me dijo, mira, olvídate, no me hables de la tecnología, porque él estaba yo ahí, pues acá. Y dice, no, mira, pero mira lo que hace, mira lo que llegamos a hacer. Y me dijo, que no, que no, que yo no invierto en caballos, yo invierto en yokis. O sea, cuéntame sobre tu vida. O sea, te quieren ver a ti, quieren que les cuentes, te hacen preguntas que quizá, pues bueno, que digas sobre tu vida personal. Y esto es súper importante. O sea, tener la confianza de que tú vas a llevar adelante el proyecto, que el business plan vale muy poco en Silicon Valley. Bueno, y esta es mi propia fórmula del éxito, que no tiene ningún rigor científico, pero que me la inventé hace un tiempo y que funciona. Que va un poquito por la línea de lo que habíais dicho antes. Os la voy a contar. A sería actitud, T es talento, C son circunstancias y S, éxito o fracaso. ¿Qué quiero decir con esto? Que, mira, el talento es una constante. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Es decir, yo creo que es una cosa innata, es una constante y no... O sea, igual se puede trabajar, pero bueno, yo lo tomo como una constante. Las circunstancias no es una constante, pero bueno, es una cosa que no la podemos controlar. O que, bueno, teóricamente no la podemos controlar, son cosas externas. La crisis, el no sé qué, pues todas estas cosas, ¿no? Entonces, imaginaos que tenemos las circunstancias normales. Bien, un poco adversas, pero porque es negativo. Talento, pues tenemos normal. Pues con una actitud mediana, pues quizá consigamos el éxito. Ahora bien, si las circunstancias son adversas, talento seguimos teniendo normal, pues tendremos que ponerle más actitud. Tenemos que, o sea, os voy a poner un ejemplo, un ejemplo que me pasó a mí con la otra empresa que se llama Amboto, otra empresa que creé hace tres años. Y que, mira, nuestro segundo cliente fue Vuelin, ¿vale? Pues yo llamaba Vuelin y no nos cogían el teléfono. Por cierto, es un patrocinador de aquí. Además, muy agradecido a Vuelin. Fue Vuelin. Y no cogían el teléfono. Y los llamaba, o no me querían pasar con la persona que yo había mirado en LinkedIn, que era el director de marketing y que queríamos venderle el producto. Pues al final lo que hice es cogerme un avión, presentarme en la puerta de las oficinas de Vuelin y decirles, oye, quiero estar con esta persona. Me dije, ¿no has quedado con él? Y dije, no, pero quiero estar, por favor, hazme ese favor. Tal. Me dijo, bueno, viene por ahí, espera un segundo, tal. Y al final tuve esa reunión y es uno de nuestros mejores clientes. Es decir, depende mucho de lo que habíamos hecho. O sea, ¿qué has hecho? Yo lo resumo esta fórmula en una frase. El éxito o el fracaso no depende de las circunstancias. Sino de nuestra actitud frente a ellas. Es decir, hemos tenido gente que eran comerciales o de vender. No, es que no me cogen el teléfono, es que no me esto. Y le digo, ¿y qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pues no, pues ya está. No me cogen, pues lo doy por perdido. Pues no lo des por perdido. Es un poco la perseverancia que decían por ahí. Otros trucos que suelen decir bastante en Silicon Valley. Escoger un nicho de mercado. Escoger un nicho de mercado. No intentar hacer todo, sino centrarte en una cosa, pero hacerla muy bien y mejor que todos los demás. Otra, pensar en global. Bueno, todo este rollo. Pero bueno, es que el otro día me dijeron, oye, ¿cuál ha sido tu plan de internacionalización de la empresa? Y digo, joder, pues es que no tenemos, no sé. Nunca he pensado que tendríamos que hacer un plan para hacerlo que, o sea, internet es global, no hace falta hacer eso. Tener un buen equipo financiero. O sea, pensar muy bien en el cash flow. Es decir, había un profesor del MIT que decía siempre, el cash flow es más importante que tu madre. Eso es así. O sea, sí, sí, o sea, lo decía así, pero te lo repetía y al final te lo aprendes de memoria. Te lo aprendes de memoria y decías. Y es así, las empresas se hunden por ello. Las empresas se hunden por no tener dinero para pagar a sus empleados, aunque vayan a tener beneficios al final del año. Conseguir clientes rápido, como lo de Welling, lo que sea. Referencias, aunque lo tengas que regalar. Es importantísimo. Te abre otras puertas. Conseguir referencias, influencers, todo esto. Darle la chapa a quien creas que va a ser bueno para que hable de este producto. En una B2B puede ser Gartner o este tipo de analistas. En una B2C puede ser un influencer, pues yo qué sé, hasta Lady Gaga o cualquiera. O sea, no lo sé, si las gafas estas que se puso Lady Gaga y vendieron una barbaridad. Pues eso es importantísimo. Ser generoso. Lo que decía, lo que he explicado antes de Silicon Valley. Atreverse a llamar a la puerta. Lo de Welling. Intentar poner todo en duda. Que no os digan, no, pero es que, joder, es que este sabe un montón de temas legales, de abogados, de no sé qué. El ponerlo en duda. O sea, yo me he leído contratos que no tengo ni idea de esto. Pero le cojo al abogado y le digo, espera, quédate un rato conmigo, vamos a leerlo. ¿Y esto qué significa? Que no sé qué, no sé qué. Vale, está bien. Esto cometen errores. Muchas veces te das cuenta de que dices, hostia, esto no puede ser así. ¿No? Cometen errores tanto los abogados como los financieros, como las cosas. Intentar sentarse e intentar comprenderlo todo. Es lo que suele decir, intentar hacer vuestro propio plan de negocio. Aunque ya cada vez voy quitando más mito al plan de negocio. Yo tengo un plan de negocio así. Pero es que voy a Silicon Valley y no lo quieren ni ver. O sea, dice, no, cuéntame esto, joder. Y digo, qué buena leche. Me he currado aquí un plan de negocio de, vamos, que he tardado meses para saber hasta el último céntimo. Y no, no, realmente no sirve de mucho ahí. Controla todos los factores que puedan determinar tu éxito. Luego lo contaré. ¿De qué va esto? ¿Qué va esto? Ya con la fórmula extendida. Ser muy exigente. Mira, jo, esta es una presentación, una transparencia que tenía antigua. Ya esto no me va, no vale. No hagáis caso a la imagen esa. Que ser muy, muy exigente. Bueno, quizás es un buen ejemplo. Ser muy exigente con vosotros mismos y también con los demás. Este igual creo una manera de hacer las cosas que nadie lo había hecho antes. Y exigía a los demás, además, que trabajaran de esa manera. Mira, o sea, esto es el, 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 esto llevado a la, todo el, la exigencia a sí mismo llevado al extremo, ¿no? Incluso hasta, hasta hacer cosas perjudiciales para tu salud. Cultura es súper importante, cada vez lo pienso más. Que si tú tienes una cultura, una cosa, eso le da personalidad a la empresa. O sea, tenerlos, o sea, parece una chorrada, pero seguir la misma línea de esto, o sea, ayuda de cultura, si es de trabajo, si es de, yo que sé, da igual, de diversión, es importantísimo. Ayuda muchísimo a la empresa. La persistencia. Una de las cosas que habéis hecho tú, creo. Bueno, no sé si sabíais que Angry Birds, bueno, Robio o estos, los que hicieron Angry Birds, hicieron 51 aplicaciones antes de sacar a Angry Birds. Dicen, joder, qué suerte, mira, han hecho esto de los pajaritos, 51, 6 años trabajando y no tenían éxito con ninguna. Pero siguieron, siguieron, estuvieron a punto de la bancarrota muchas veces. Eso es lo que, una de las cosas más importantes. Y luego ya esta es la última, que es la fórmula extendida. No sé si lo habíais visto antes, pero esta la suelo comentar en las conferencias. Hay un factor, hay un factor que no lo controla, que lo podemos controlar, pero nunca lo tenemos en cuenta, que es esa N. Que si tenemos ese factor, puede que, da igual, que no tengamos ni actitud ni talento y que las circunstancias sean muy adversas. Es el networking, es decir, conocer a gente, conocer a la persona adecuada que te pueda abrir la puerta, aunque la tengas, vamos, cerrada de par en par porque no tienes talento o no cuentas nada. Voy a poner un vídeo que es muy explicativo, que no dura prácticamente nada, y lo comentamos después. No sé si lo habéis visto. ¿Es de los terciarios? No. ¿Inglés? Lo básico, hello, goodbye. ¿Manejo de planilla de cálculo? No. 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 ¿Alguna experiencia laboral? No, tampoco. Bien. Estás contratado. Gracias, pa. Te ayudamos a encontrarlo. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que muchas veces, eso es lo de los factores, que nos pasamos la vida o estudiando o haciendo, yo que sé, carreras, MBAs, doctorados, todo esto, y no nos damos cuenta que quizá hay un factor que también sea importante que trabajemos, que es el de networking, ir a eventos, conocer a gente como aquí, que probablemente nos abra mucho más las puertas que esas carreras, porque no sé si sabéis que entre el 75 y el 85% de los puestos de trabajo se consiguen a través de nuestra red personal. Lo mismo para las ventas y lo mismo para todo. Nos ayuda muchísimo el networking. Así que os animo a eso. Ya está. Bueno, fuerte aplauso para Xavi. ¿Tenéis alguna pregunta sobre...? Por ahí tenemos una pregunta. ¿Nos puedes ir contando algo de Sherpa? Que ha sido tan honrado, tío, que no has venido a hablar de tu libro. Exactamente. No, es que no me suelen gustar. No me suelen gustar las conferencias que suelen... A ver, depende cómo lo hagas, pero... Y me estaban diciendo, pues, oye, mete algo de Sherpa. Y digo, es que no me cuadra. Pero bueno, contamos un poco de Sherpa, si quieres, ahora. Rapidito y pasamos a la pregunta. Es el asistente personal para Android que hemos lanzado, pues que puedes hacer las cosas como las que has comentado, desde preguntarle el horario de un partido de fútbol hasta tuitear, preguntarles información sobre personajes, el tiempo... Bueno, un montón de cosas. Incluso hacer transferencias vía PayPal. Hemos llegado a acuerdos con bastantes empresas. Es todavía un beta. Lo estamos mejorando día a día con el feedback de la gente. Es gratuito. O sea, está solo para Android. Si os lo descargáis, se llama Sherpa, la aplicación, os la descargáis. Es gratuita. Así que... Y nos encantará oír vuestro feedback también. A ver si os gusta. Vamos con la preguntita. Dime. Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? Te quería preguntar si crees que... O sea, yo más o menos conozco Estados Unidos también y he visto también todos tus slides. Y hay mucho ahí de cultura, ¿no? De cómo Estados Unidos parece diferente a España. Y quería preguntarte si tú crees que es posible replicar esa cultura, ese ambiente, esa actitud que tienen muchos estadounidenses en España. O si crees, como mucha gente piensa, que en España estamos condenados siempre a ser los del sur, los que tomamos muchas tapas pero no nos gusta trabajar. O... ¿Estamos encerrados en esa profecía autocumplida o podemos salir de ahí? Pues muy buena pregunta. Vale. O sea, yo tampoco tengo la bola de cristal pero bueno, yo lo que tengo claro... O sea, yo tengo amigos de... Yo en mi cuadrilla pues hay de todo. Hay gente que odia la vida que yo llevo. O sea, me dice, joder, o sea, es que yo estoy ya... Vivo mejor en mi casa o incluso con mis padres y eso. Pero ahí tengo amigos pues que también tienen ganas de triunfar. Yo no creo que... O sea, creo que es totalmente posible. Yo creo que... Joder, es un poquito más... Es que no sé cómo hacerlo pero sí que es un cambio de actitud pero en cuanto lo ves, en cuanto vas allí se te abren los ojos. Dices, joder, en vez de ser el que... Y eso sabes cómo va. Igual. Porque últimamente lo estoy pensando. Viendo casos de éxito. Hemos visto ahora Pixagol. Hay varios casos de éxito últimamente que ha habido de éxits grandes, de todo esto. Y creo que esto va a animar muchísimo a la gente porque hasta ahora pues dices, mira, es emprendedor. Pero bueno, no creo que haya habido demasiados casos de éxito pero cada vez... Yo creo que habrá más. Dime, dime. Todo el mundo cree que va a ser el próximo Google. Entonces, si no hay nada que sea tipo Google o tan escalable, la gente abandona muy rápido. Que eso también lo encuentro yo con muchos de mis amigos que me dicen, no, estoy esperando a tener la gran idea para emprender. Y se quedan ahí diez años esperando hasta que, vamos, siguen su trabajo siempre. Como decía Picasso, ¿no? El... ¿Cómo decía? Lo de... No, la inspiración, eso es. Lo de... No puedo esperar a que me... O no puedo saber cuándo me va a venir la inspiración. Lo único que puedo hacer es preocuparme de que me pille trabajando, ¿no? Entonces, yo, vamos, o sea, es que hay que intentar... Ya te digo, cincuenta y un veces hicieron los de Angry Birds. Pues, pues, no sé. Es que no te sé decir. Es decir, no te sé dar una respuesta concreta a esto, pero yo creo que sí. Que sí que va a animar, ¿eh? Todos estos... Que haya casos de éxito... Eso me comentaba un amigo mío, que es Gaby, de chiquísimo, que siempre me decía, joder, pues, ver un caso de éxito te anima y te dice, oye, es posible. Estas cosas son posibles. Si lo ves tan lejano que, bueno, lo han hecho unos en Estados Unidos, pues, ahí igual te... Te hundes más y dices, va, eso lo hacen otros, nosotros vamos a ser funcionarios, lo que sea. Pero yo creo que se va a animar un poquito el tema, ¿eh? ¿Alguna pregunta más en la sala? Por aquí delante hay una mano, por allí también. Vamos rapidito. Cuanto más rápido, mejor. Hola. Hola, ¿qué tal? Has hablado de los fracasos, de errores, de aprender de errores. Se me ha ocurrido una pregunta. A ver si nos puedes confesar cuál es el error más tonto que has cometido y cómo te influyó, cómo lo resolviste. Muchísimos. O sea, no sé, a ver, es que te puedo decir, con Serpa hemos cometido errores, pero es que nunca habíamos sacado una aplicación. Errores técnicos, muchos. O sea, nos ha pasado de todo, caerse servidores, todo esto, y cosas como, pues, ¿qué te diría? O sea, es que en la vida de una empresa hay errores muchísimos de pagar, de contratar a una empresa, que no voy a decir nombres, pues, y que luego, pues, que es un desastre para una subcontratación. Hasta temas de personal, pues, que no te das cuenta, pues, que al igual que hay que coger rápido, hay que saber quién tiene que sobrar también de la compañía. Que es una de las cosas que he aprendido en Silicon Valley. O cuando no tienes trabajo, que tienes que tener la gente adecuada, la gente concreta, no tener mucha gente y que no tengan trabajo. Que tengas, no sé, yo, lo que más, sobre todo, errores técnicos. Pero es que no sé. Bueno, con un fuerte aplauso, le damos las gracias a Javier Uribe Echevarría.